Música Lo sé muchachos, lo tengo súper claro Sé que lo estás pasando terrible Sé que hoy día fue un día de... Me damos al tiro Bloqueo de palabra, Luchito Súper lunes, 4 de marzo Volvieron los muchachos al colegio El taco volvió a azotar las calles del Gran Santiago Y las campañeras regionales de todo Chile A mí casi me atropellan dos veces Porque las micros, no sé de dónde salieron Pero salieron por montones a las calles Pero ¿saben qué? Estoy feliz Estoy feliz, estoy contento, estoy alegre La verdad estoy dichoso, estoy como perro con dos colas Porque volvió la reina Porque volvió la titularísima De los tres mosqueteros La que nos tenía ahí en el vilo Sabiendo si ya regresaron o no La primera semana de marzo Pero que ya me avisó Que la otra semana se me va para Europa Entonces la voy a estrujar esta semana Y se va a quedar acá con la conducción A contar de mañana Porque a ella le ganó este programa Porque la echábamos de menos Porque llegó y ya hay regalos para ella Es brutal No paramos ni dos días ya Y hay gente trayéndole regalos Me refiero a la única, a la inigualable Nuestra reina Magdalena Verde ¿Dónde? Ay, Pancho Me siento pero muy honrada con esta presentación Lo bueno es que me echaron de menos Porque sería terrible que alguien no me echara de menos Yo cuento que eso es atroz O sea, a mí cuando por ejemplo me voy de viaje Me venía y me decía De ché de menos Ah, qué bueno O sea, es terrible Imagina, llegáis y te dicen Hay reemplazo Ah, llegaste Hay reemplazo ¿Tú muy bien la otra semana? Claro, claro, claro Qué terrible Bueno, pero sí Hoy día se apareció el super lunes Pero ojo Yo creo que el día terrible Va a empezar a ser el miércoles Sí, porque entre martes y miércoles Terminan de entrar los colegios Pero yo hoy día me tocó Porque uno, el más chico mío Entraba hoy día Y ya había taco O sea, salimos poquito pasados Y llegamos justo Nosotros siempre llegamos justo Es terrible Es parte de No sé No sé Por más que trato De que no sea así Es así Se nota mi cara de felicidad, ¿cierto? La gente que nos está viendo Por Agricultura TV en este momento Mi cara de felicidad no puede más Y radio felicidad Y lo mejor de todo Es que sabemos que la señora Alicia está acá Sí, pues vamos a dar un saludo Le mandamos un besito Sí Y un abrazo a distancia Nos debe estar escuchando De todas maneras Porque no se pierde Los tres mosqueteros Le encanta Por primera vez Los tres mosqueteros Porque nos pidió camiseta Nos dijo yo Quiero jugar Quiero estar presente Quiero entrar a la cancha Con ustedes Porque son las lenguas Más afiladas Y estoy un poco aburrido Del otro programa Los que me invitan A la radio agricultura Porque no me dejan hablar Primera vez En los tres mosqueteros José Concha ¿Cómo está, compadre? Hola, pero No es primera vez Ya había estado aquí antes Es que no estaba Sí, sí Es que no estaba Es que no estaba Pero primera vez Claro, que compartimos Para el compa Ancho Y con los dos Así que doble honor Triple honor Acá con Donaldo Así que feliz de estar aquí Con ustedes ¿Cómo está la voz de la gente? Bien Ahí, escuchando precisamente A la gente En un día muy complicado Como era hoy precisamente Pero bueno Yo creo que peor Que el gobierno Que tenemos No hay nada Así que hay que echarle Para adelante Y pituteando Por ahí también En directo a grano No, no, no No, no No, no No me han invitado No Estuve en conectado Ah, pero bien Y tú también Así que no Ya conectamos Oye, es que para la olla Compadre Totalmente Somos obreros De las comunicaciones Totalmente Totalmente Y una que siempre ha estado Dispuesto a estar En los tres mosqueteros Que tiene una lengua Afiladísima Y una prosa Que realmente da Para que escriba un libro Al menos con su memoria Hablando un poco De la poesía de Santiago Del realismo mágico Que vivimos los vecinos De Santiago Centro Día a día Me refiero al candidato A la municipalidad De Santiago Que ya está juntando La firma Y que anunció En este programa A nuestro duque Yo no me bajo Salvo que vaya Filipe Lisandri Y Filipe Lisandri Acaba de descartar Candidatura Hace dos días En el Mercurio Me refiero a mi colega A los duques Un gran abrazo Querido amigo mío Que panel maestelar Hoy día Y pero Es un día de contrasentido ¿Por qué? Hay como 33 grados de temperatura Y Camila Ollejo Está diciendo Que está metido En la guerra fría Que se acabó La guerra fría Anda hablando En la guerra fría Ella La que hace poco tiempo Anda diciendo Que Fidel Castro Era luz y esperanza Para Chile O sea Sube Sube actualizada Y hoy día Andando Por favor Ya no estamos En la guerra fría ¿Qué quedamos? Por favor ¿Qué día de contracción Es este Mi querido Pancho? Metámosle contexto A las declaraciones De Aldo Duque Porque el fin de semana Después de que apareció El cuerpo Lamentable Le mandamos un saludo A la familia De Ronald Ojeda Moreno El teniente Refugiado en Chile Asesinado a mi parecer Me hago responsable de ello Por la dictadura venezolana En coordinación Con el tren de Aragua Su brazo armado En este país El presidente Gabriel Boric No halló nada mejor Que salirle a referirse Que sacar tuit Al partido comunista ¿Y qué dijo? De hacer de víctima Víctima Todo el rato Eso fue Eso fue Comillas El anticomunismo Visceral de algunos sectores políticos Y sus medios afines En nuestro país Es demasiado evidente No conozco otro partido Que reciba tantos ataques Ad ovine Ni mentiras Yo al menos No tengo ninguna duda Del compromiso democrático Y social Del partido comunista chileno ¿Quién quiere abrir los huevos? Espérate Ahora que lo digas sin llorar Ahora que lo digas sin llorar Ahora que lo digas sin llorar Pero yo quiero que leas Esa misma Esa misma cuña Como en las chicas No, no, no Anticomunismo No, perdón, perdón Quiero que leas Esa misma cuña En vez de anticomunismo Anticapitalismo El anticapitalismo visceral De algunos sectores políticos Y sus medios afines En nuestro país Es demasiado evidente No conozco Otro partido Que reciba tantos ataques Ad ominence Y mentiras Yo al menos No tengo ninguna duda Del compromiso democrático Y social Del capitalismo chileno Ajá Ajá Miren Agradecimiento a Giovanni Calderón Giovanni Calderón Se mandó el Twitter Extraordinario Porque es verdad Se puede ser anticapitalista Eso no hay ningún problema Antisperialista Antisperialista Antiburguesa Antito Pero anticomunista No se puede ser Y eso que Cargan con 150 millones De muestra en la historia Your tears are delicious Así es Tus lágrimas son deliciosas Saldo Duque Me sorprendió Está en vehemente Cuando uno enfrenta Un crimen De esta característica En su país Donde claramente Un comando extranjero Estrangula Porque ya hoy día Se supo Cuáles eran las causas De muerte La causa de muerte Estrangulamiento O compresión Derechamente Un crimen profesional Cometido por un asesino Profesional ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay bala? ¿Por qué no hay bala? Por varias cosas Porque el mensaje Que se hace llegar Es el estrangulamiento Es decir Una clásica forma De ajusticiar A una víctima Respecto a la cual Uno quiere mandar el mensaje Es el estrangulamiento Por cuerda Por eso es que tenía Rota las Las Aquí Parte de atrás Las Las vértebras cervicales Porque al Presionar Con la cuerda Generalmente De nylon De plástico Se envía un mensaje Eso es La muerte del traidor La mafia Cuando quiere matar A alguien Lo hace Estrangulándolo Con una cuerda Generalmente plástica Traidor de la dictadura Vandesolana Claro Así es Para cortar Las vértebras Eso es ¿Por qué lo consideraron Un traidor? Lo consideraron Un traidor Porque eran miembros De las fuerzas armadas Desertó Claro Entonces él había estado preso Nada menos que Dentro de El coide Que es la presión Que usa En Ramo Verde En Ramo Verde Pero primero Claro Cuando fue capturado Por el servicio Del coide Y pasó En Ramo Verde Y ahí escapó Entonces era un traidor Y a los traidores La mafia los mata De una sola forma Por el estrangulamiento Por la presión Con una cuerda Ese es el mensaje Nítido y claro Y el presidente De la república En vez de salir a condenar eso Quiere salir diciendo No Yo Critico Anticomunismo Visceral O sea Preocupado De proteger al amigo Lo que pasa en Chile En el puerto de un camino Totalmente desconectado Una vez más De la realidad José Concha ¿A dónde va el análisis? Mira Yo creo que esto comprueba dos cosas Uno Que el presidente de la república Gabriel Boric Está completamente secuestrado Y arrodillado Entre el partido comunista O sea Eso es evidente No estoy diciendo ninguna novedad Y lo segundo Me cuelgo un poco Lo que decían ustedes Denantes O sea Uno puede ser anti todo Pero fíjate que el partido comunista Es el único en Chile Que se enoja Si tú le dices comunista Le puedes decir de todo De todo Pero en la convención Lo demostraron Cuando nos quisieron Imponer el mamarracho Tú le puedes decir Absolutamente de todo Pero no le puedes decir comunista Como que se enojan Entonces uno se pregunta Oye pero si el daño Que han hecho a la humanidad Es la ideología Más asesina de la historia Tú Maida nos recordabas 150 millones de muertos Y subiendo Y subiendo O sea Durante más de 80 años Esclavizaron a cuantos países En el mundo Dividieron el mundo Estuvieron No estuvieron al borde De una guerra nuclear Esa fue la guerra fría Que ahora la ministra Vallejo Quiere que olvidemos Imagínate Y esto es el Partido Comunista Chileno Mira Algunos detallitos Esto no es del Partido Comunista Corea del Norte Es del Partido Comunista Chileno Mira Pablo Neruda Pablo Neruda Le hizo una oda a Stalin Una oda a Stalin Y en esa oda a Stalin Él decía Comillas Pablo Neruda Stalin es el mediodía La madurez del hombre Y de los pueblos Así lo calificaba Año 2011 El Partido Comunista de Chile Le enviaba sus condolencias A Kim Jong-un Por la muerte de su padre Kim Jong-il El dictador de Corea del Norte Así es Año 2014 Raúl Castro El tirano Hermano del otro tirano Que han esclavizado a Cuba Por más de 60 años Recibió en La Habana A Guillermo Tellier Y a Carol Cariola Y calificaron el encuentro Como un fraternal encuentro Año 2022 El alcalde Daniel Jaue Participó en la cumbre Junto a Nicolás Maduro En una cumbre Internacional Contra el fascismo Y se declaró Comillas Muy bien impresionado Sobre la situación De los derechos humanos En Venezuela Y año 2023 Lautaro Carmona Defendió a Daniel Ortega El tirano de Nicaragua Entonces Ese es el Partido Comunista de Chile Entonces De estas credenciales democráticas Me hablan Váyanse a mentir Acabas de decir algo Súper clave Lo que dices aquí Antifascismo A ver Un momento Todos los totalitarismos Son bichos muy similares Primito hermano Absolutamente Yo me declaro Antifascista Antinacionalsocialista Anticomunista Es más Es más Sí También Antisocialista Porque va al mismo camino El camino a la servidum En rigor el marxismo El socialismo científico Pero vamos a una cosa A ver Si alguien llegara aquí en Chile Y dijera Yo soy nazi Con una suástica puesta En la solapa Es más Dirían Pero esto es impresentable A ver un momento Es tan impresentable Y aún más impresentable También Tan impresentable como Son bichos muy similares La oye el martillo O sea A ver El nazismo Es absolutamente Deplorable Y condenable Por todo lo que hizo Por supuesto que es condenable Porque además Son esa idea Del estado total De que hay alguien Que se autoarroga El derecho A decidir De la vida de los otros Eso es una Falta de respeto En lo más Profundo A la persona humana De digamos Única y repetible Es un atentado Contra la libertad Y es un atentado Contra la democracia Ninguno De los tres Son democráticos Voy en la misma línea Que la Magda Mervilá Y realmente Este fin de semana Escuché con un llanto tremendo El presidente de la república Te hizo llorar Me hizo reflexionar De hecho de mi condición De anticomunista Y debo decirle Sí Pancho Rego Es anticomunista No solamente soy anticomunista Sino que me refiero Me defino a mí mismo Como un activista En contra del comunista Y el comunismo en general ¿Por qué? Porque en mi concepción moral No está en mi cabeza La posibilidad De atentar contra la dignidad Del ser humano Porque soy católico Porque creo en la familia Como un núcleo fundamental De la sociedad Porque entiendo Que los derechos humanos Son irrestrictos Son irreemplazables Hay que defenderlos En todo momento Y que no los concede del Estado Sino que provienen De la ley natural Y que se otorgan De la divinidad Y eso no depende De un Estado en particular Porque creo que La democracia y la vida representativa Es el único mecanismo Que sirve hoy en día Para solucionar los conflictos De forma pacífica Y porque es la única forma De asegurar efectivamente La defensa De los derechos humanos No creo en el comunismo Porque el país En el que se instalan Son totalitarios Y son dictadores Y atentan contra los derechos humanos De las personas Son ellos los que asesinan Personas por pensar De forma distinta Son ellos los que tienen Campos de concentración Como el Che Guevara Atentando contra los derechos De las disidencias sexuales Son ellos los que tienen Encarcelados a disidentes políticos Que simplemente piensan Distinto al régimen Y los mandan a la cárcel Como los 500 venezolanos Que hoy en día Hay detenidos en Venezuela Por pensar distinto al régimen El partido comunista en Chile No tiene credenciales democráticas Y por algo ha sido considerado El partido más pro-soviético En el mundo El partido más pro-soviético En el mundo Porque efectivamente Mandaron condolencias Por el fallecimiento Del dictador Kim Jong Il Mandaron condolencias Por el fallecimiento De Fidel Castro Mandaron condolencias Por el fallecimiento De Hugo Chávez Fue el partido comunista chileno El que en su momento Apoyó al ejército rojo Apoyó al ejército rojo En Checoslovaquia Apoyó al ejército rojo En Hungría Son ellos los que siempre Han estado del lado De los regímenes totalitarios Cuando yo me defino Anticomunista Lo hago con el convencimiento De que es una ideología Más no una doctrina Que lo único que hace Es atentar Contra la individualidad Del ser humano Cuando impone el colectivo Por sobre la persona Y hace desaparecer Eso es el comunismo Y aquellos que nos decimos Defensores de la libertad Tenemos no solamente La obligación De decirnos anticomunistas Tenemos la obligación De decir que somos Activistas por la defensa De la libertad Y nos manifestamos En contra de ideologías Totalitarias Como el comunismo He dicho señores Si mire Pancho Una sola batalla Hace poco tiempo atrás Bravo Hace poco tiempo atrás Corea del Norte Amenazó con lanzar Misilios nucleares Sobre Japón Y Corea del Sur Así es Todo el mundo dijo Esto es una locura Este Kibno es un demente El partido comunista Chileno dijo Pero como es eso Dijo Así que algunos Tienen derecho A tener armas nucleares Y los otros no tienen derecho Pero por Dios Quieren armas nucleares Para arrojársela a Japón Para arrojársela a Corea del Sur Está amenazando Que desataron Una tercera guerra mundial No Dijo el partido comunista Como es eso Que unos puedan Y otros no pueden O sea Avalando la brutalidad De esa característica O sea Ese es el partido comunista Chileno Entonces De que estamos hablando Y ahora más vuelvo Sobre Gabriel Boric No ha dicho Esta voz que es mía El presidente de la república En relación a la muerte Con secuestro Del Tenito Ojeda No ha dicho nada Calladito Nada La única vez Que ha roto el silencio Es para salir a defender Al partido comunista Está totalmente Disociado Con la realidad Está en otro país Vive en otro país Sus prioridades Son completamente distintas A las de los chilenos Es otra O sea Todo Chile está hablando De lo horroroso del crimen Y que un comando extranjero Puede operar tranquilamente Dentro de nuestra frontera Con total impunidad Con un crimen Que la reitero Tiene características De eliminación Por venganza mafiosa Romper las cervicales Con una cuerda Es un típico crimen mafioso Y por dios Y por dios Y el presidente de república No dice Esta boca es mía Y solamente Están hablando ¿Para qué Pancho? Para decir Hay que estudiar el partido comunista Es increíble Mira Hay un tema Mira Yo tomando lo que dicen ustedes dos Yo O sea Por si no quedaba claro Me declaro un foribundo Ferviente Hacer ritmo anticomunista O sea Para mí El comunismo Es lo más nefasto Que ha conocido la humanidad Es intrínsecamente perverso Así es Como lo define la misma China la iglesia Y además como cristiano Como persona que cree en la libertad Yo tengo que detestar Al comunismo Porque toda persona Que defienda al ser humano En su integridad En su libertad No puede siquiera tolerar Un milímetro A una ideología tan asesina Como el comunismo Y el comunismo Donde ha estado Ha hecho daño No hay ni un lugar del mundo Donde la estela de muerte Del marxismo Haya dejado otra cosa Que no sea miseria Y destrucción Entonces yo creo que Ser anticomunista Es un deber Es un deber De toda persona Que cree en la libertad Moral Si lo puse yo Piso moral Absolutamente Absolutamente Ser anticomunista Es un deber moral De toda persona Que cree en la libertad De toda persona Que defiende al ser humano Con su dignidad intrínseca Y yo creo que eso Es muy relevante En el momento delicado Que estamos viviendo en Chile Y se nos va a ir en el bloque Lo siento Tengo que interrumpirlo Porque la conversación buena Somos cuatro panelistas Los cuatro buenos para la lengua Y para girarla como corresponde Estamos el día de hoy En el super lunes 4 de marzo Compensando con nuestra querida Magdalena Pervilá El candidato Aldo Duque Y nuestro querido amigo José Concha La vuelta a la cosa comercial Seguimos hablando De anticomunismo De la audiencia De formalización Contra el venezolano Por el crimen De Ronald Ojeda Moreno Y de la guerra civil Que se está desatando Al interior De la derecha chilena No aprendimos nada ¿Quieres jugar y ganar En el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win Sabes Apuestas Ganas Agricultura Luchito 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 ¿Cuánto vamos a cambiar Esa foto que aparece En cada una de las menciones Por Agricultura TV Donde Pancho Rego Se ve como si fuera Cuatro veces El Pancho Rego Que hoy en día ¿Usted cree que yo hago dieta ¿Para qué? ¿Para que me sigan haciendo bullying En redes sociales Por el facho guatón? No pues Luchito Habéis que hablar con la producción De este programa Habéis que hablar con la Además nos sacaron Las fotos de esplendia Y nos vemos Regio ¿Cuándo? ¿Cuándo viene el cambio? ¿Los tres moqueteros Exigen que haya cambio de foto O armamos sindicato? Armamos sindicato Claro Un bullying Te vamos a presionar Presión 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 Oigan muchachos Tenemos que saludar A aquellos que hacen posible Que los tres moqueteros Sigan estando al aire De día lunes a viernes De 7 a 8 de la tarde Por Agricultura TV Y de 8 a 9 de la noche En repetición Por el dial De la 92.1 De la radio agricultura En la quinta región En el 92.5 No olvidemos a la persona Que la está pasando mal En la quinta región Primeramente queremos saludar A nuestros queridos amigos De Unio Seguros Generales Bueno porque Unio Seguros Generales Combina proactividad Y experiencia Para entregar respaldo Protección Y servicios para ti Y tu empresa Unio Te acompaña Cuando nadie te acompaña Y obvio Asegura A los tres mosqueteros Así que gracias a ello Estamos con ustedes Porque son vivos los cabros Fuera de la segura Sobre seguro Decimos los abogados Para apostarlo en nosotros Así es También hay que saludar A los amigos De latamwit.online Que nos han estado presentes Con los tres mosqueteros Desde el día 1 Nuestro compadre Wilfred Que cada día nos sale Con alguna sorpresa De algún librito Que hay que regalar Entra a latamwit.online Y participa De su espectacular torneo Alarga tus vacaciones Únete a esta increíble promoción Que Latamwit tiene Para ti Exclusiva Donde tendrás Miles millones Cientas De oportunidades de ganar Cada giro Es una oportunidad De ganar A lo grande Mira José Concha ¿Qué dice ahí? 50 millones 50 palitro Que a repartir ¿Qué esperas para jugar Y triunfar En promoción vigente Hasta el 7 de marzo Del año 2024 En latamwit.online Si sabes Apuestas De seguro Ganas Magdalena Mervirá Tenemos concurso de libros Nos llegaron Cuatro packs De libros nuevos Por los amigos De Latamwit Que los voy a pasar Más rato Ya Y usted como siempre Encargada De hacer el concurso Porque yo No tengo esa capacidad Que tiene usted Bueno Vamos a poner Voy a poner La publicación en Instagram Con la foto De los libros Y ahí Tienen que escribir DM Solamente Van a concursar Los que escriban DM No puedo procesar Los mensajes directos Los comentarios Porque nos volvemos locos Y se pierden Yo quiero concursar Y ahí se hace El concurso Vamos a Sortearlo Yo diría que el domingo Porque para antes Que yo me vaya Usted manda O a la vuelta Porque siguen Sando más No, no El domingo El domingo ¿Seguro amiga? Why not? Partimos mañana Con el concurso Hasta el viernes Recibimos los mensajes Y el domingo Los sorteamos Por el Instagram De Magdalena Brimilá Y el lunes En vivo Y en directo Los temas mosqueteros Comunicamos Que no solo ganan ahora Listo Hecho Fácil y bonito Fácil y bonito Aquí estamos Bien Donaldo Yo le decía Que había hecho la pega Respecto a algunas cuñitas De miembros emblemáticos Del partido comunista Que dan cuenta De su compromiso Y su vocación Con la democracia Con los derechos humanos Con la dignidad Del ser humano Camila Vallejo Fidel Castro Ejemplo de solidaridad Y humanidad Digan lo que digan O va Para nosotros Lo que diga Fidel Castro Reflexiones Lo que nos señale Es como una carta de ruta La misma Camila Vallejo Carlos Cariola Ha fallecido Nuestro compañero Y comandante Fidel Castro Héroe revolucionario Del pueblo cubano Y latinoamericano Castro es uno De los revolucionarios Más importantes del mundo En el último siglo Daniel Núñez ¿Le suena? Sí El senador De la huerta de la región También En la misma línea Hay hombres que luchan Toda la vida Esos son imprescindibles Con esa frase Los pueblos del mundo Rinden homenaje A Fidel Castro Un dictador de tomo y lomo Un asesino Un genocida Pero hay que rendirlo Mentaje Hugo Gutiérrez El que me copia la barba El que me copia la barba Honor y gloria Para el comandante Fidel Castro El comandante ¿Hay compromiso democrático Del partido comunista? Parece que el presidente Gabriel Boric lee Pero no entiende lo que lee Se salta la página Yo creo No si lee Pero se salta página Yo me acuerdo De una ex presidenta De la república Se saltó un libro completo De una ex presidenta De una ex presidenta De la república Que estaba en un teatro Y de repente Le fueron a avisar Que Fidel Castro La iba a recibir Se paró Y salió corriendo La espavorida ¿Quién será esa ex presidenta? Estaba en una obra de teatro En un espectáculo Y de repente Le dice a la oído Fidel Castro La va a recibir ¿Es la misma Que dijo Que la inspiraba Ho Chi Minh ¿O no? Una muy parecida Ah ya Algo suave Saló corriendo No digo yo Es que fue la misma Que allá en Vietnam Dijo que La figura de Ho Chi Minh Era inspiradora Es la misma Que cuando murió Fidel Castro Dijo Fidel Castro Es una muestra De dignidad Para los pueblos de América ¿Quién sea? ¿Quién será esa ex presidenta? Bueno Dejemos de hablar De este comunismo Y hablemos del tema Que importa Al que Gabriel Boric Le hizo el quite Porque no se quería meter En los temas de fondo Que es la eventual Y yo asevero Desde mi posición política Intervención De la dictadura venezolana En Chile Mediante un grupo armado Como el Tren de Aragua En el asesinato Del ex comandante Ronald Ojeda Moreno Hoy día En el tercer juzgado De garantía de Santiago Se llevó a cabo La formalización En contra de un menor de edad Supuestamente 17 años Venezolano Sin papeles Irregular Con rull transitorio Transitorio Solamente para el hecho De formalizarlo Donde se acreditó Según data De las noticias De las noticias Que hoy día estamos viendo La muerte de esta persona De Ronald Por asfixia Mecánica Posicional Magdalena Bervilá A ver Primero Lo bien dicen ustedes No sabemos Si este joven es Pero la verdad es que Siempre cortan el hilo Por lo más fino Aquí lo más fácil Es plantear De que hay un alguien Que tiene una identidad Que además Es digamos Cambiable Porque no tenemos Certeza Y que hizo algo Y que hizo algo Y que hizo algo Ahora A mí me parece muy sospechoso Que todo esto Primero Cómo sucedió O sea Si vemos los videos Cualquier película de acción O sea Bruce Willis Se queda corto Al lado de esto Primero Jack Bauer tiembla Pero después de eso Tenemos que pensar Oh Lo encontraron Espérate En una maleta Debajo de una loza A ver Cómo lo iban A encontrar A menos que alguien Dijese Que ahí estaba Para que lo buscasen O sea Hay un alguien Interesado en que Lo encuentren O sea Aquí Esto es de manual Perdóname Pero Insisto En la serie 24 Tiempo real Jack Bauer Yo creo que Jack Bauer Puede salvar el mundo Yo creo que lo haríamos traer Yo creo que estoy segura Que él investiga En 24 En 24 horas Nos tiene clarito Que no lo haría mejor Que el presidente No le des ideas Al presidente de la república Porque él sigue viviendo En el mundo del CIPAP Sigue viviendo En el mundo mágico Es que yo creo que no Y sigue viviendo En el mundo de nunca jamás Entonces Peter Pan no crece Se hace la compra A ver Yo creo que Yo creo que El presidente Muchos pensamos Y muchas veces decimos eso Está En el fondo Fuera de la realidad No entiende Lo que está pasando Yo creo que Entiende lo que está pasando Yo creo que él Es un marxista Leninista De tomo y lomo Que ha querido Como reenchularse Pero que se le sale Y que está Muy contento Con estas cosas Es más El hecho de que No haya hecho Ningún comentario Ni a la familia Porque es por último Digamos Es lo humano Que corresponde Ni siquiera eso Porque ese habría sido El desde Ni siquiera eso Sino que rápidamente Haya ido No 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 Entonces Aquí yo creo que Que no es que no se dé cuenta Yo creo que se da cuenta Precisamente Y es parte Y es más Yo creo que es uno De los guionistas Pero es que Mira Eso Eso que dices tú Maida Yo creo que es la clave Porque al final Bueno Como siempre lo hemos sabido El comunismo Solo tiene muertos Que mostrar Y ningún resultado Que exhibir Los únicos resultados Valga la redundancia Que tiene que mostrar El comunismo O que puede mostrar El comunismo Son muertos Y además Tú puedes ser comunista En una democracia Pero No puede haber democracia En un comunismo Digamos En un sistema comunista Eso es una contradicción En los términos D'autálogo Carmona Diciendo que Esta ya es su culpa La CIA No claro Esa es tontera Pero en este caso En este caso A mí me llama Profundamente la atención Además de la De la narración Circunstanciada Como decimos Los abogados De los hechos Que tú has hecho Maida Hay otro punto Que me llama Profundamente la atención El presidente de la república Guarda silencio No envía condolencias Se saca las del pillo Actúa a modo víctima Y empieza a hablar De anticomunismo O sea como que Quieren que este tema Pase piolita Como decimos en buen chilenos Como que olvidémonos rápido Ya pasó Entonces aquí hay cosas Muy turbias Hay cosas muy turbias Porque acuérdense Que en su momento Se especuló Con que a esta persona La habían sacado del país Los sistemas de inteligencia En Chile ¿Dónde están? ¿Cómo operan? Los asesores Que hay en el Ministerio del Interior Recordemos 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 Que el subsecretario Para la Fuerza Armada Es del Partido Comunista Entonces aquí también Hay varios temitas Que hay que empezar a unir Y es bien sospechoso Lo que está pasando Sospechosa la Como dice Me fui plop Como decía Condorito Cuando me enteré Que Juan Andrés Lago Miembro del Comité Central Del Partido Comunista Un emblema Al interior del Partido Comunista Metido en la administración De la ARCI Cuando sabemos que la ARCI Recibió dinero De la dictadura venezolana Según data De un reportaje Y mucha plata Y mucha plata Millones de dólares Un reportaje de CIPER Esta información Que en su momento Publicó CIPER Es asesor Directo Directo De Manuel Monsalve En la subsecretaría Del interior Sí Yo sigo una aplicación No Y rápidamente Salió diciendo Varias cosas Que parten Del hace Pero aquí Momento Él parte diciendo No se le puede atribuir A Venezuela Pero si nadie lo atribuía Pero momento Pero a ver Momento No se le puede atribuir Ellos solo se metieron En esto No se le puede atribuir A ver La investigación Tendrá que decirlo Y es más El mismo gobierno Salía diciendo No hay ninguna hipótesis Que podamos descartar Partamos del tema Pero agreguemos 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 El señor Lago Su hija Celebraba Felencia Lago Celebraba Todos estos regímenes Y precisamente Durante el octubrismo Apareció Bastante protagonista Asusando Desde allá Digamos El cambio O más bien La incorporación Al mundo bolivariano De Chile ¿Saben lo que acababa Hacer Ojeda? Poco Poco tiempo atrás Lo que acababa Hacer Ojeda Subió en Twitter Que le dijo Que La quema Del mecho En Chile Tenía su relación Con Venezuela Yo no sé Quien vendió Partido Comunista En esto Porque A ver La tesis Este es Ángel Valencia El fiscal nacional El fiscal nacional En cuña De hoy Te cito Este secuestro En particular Es atípico Y llama la atención El nivel de logística Empleado Al inicio Para este secuestro En particular No tenemos antecedentes Evidentes de extorsión Hasta aquí Por lo tanto La tesis De que haya Otro tipo de intención Sigue primando Ángel Valencia No es la derecha Pancho No es el imperialismo No es la CIA La autora Carmona Es el fiscal nacional ¿Cómo los secuestradores Conocían Los puntos ciegos Inteligencia De las cámaras De la Cárdena De la Cárdena del Norte Y de General Velázquez Conocían Los puntos ciegos De las cámaras ¿Quién les entregó La información A esos secuestradores De los puntos ciegos De las cámaras De la Cárdena del Norte Y General Velázquez ¿Qué se nos dio? Porque habían dos grupos Exactamente Porque había un grupo De seguridad En el exterior del edificio Y otro grupo que ingresó Porque justo la persona Que se identificó Frente al conserje Tenía acento chileno Porque las otras personas Según declara La polola De ronología Tenían acento venezolano Y los uniformes que usaban Los uniformes que usaban ¿De dónde los sacaron? ¿Por qué lo asesinaron El mismo día? ¿Por qué no lo asesinan De un balazo? ¿Por qué no dejan El registro de la bala? ¿Por qué era preciso Interrogarlo? Porque no se puede hacer El seguimiento Si tiene un nombre técnico La bala El ADN de la bala La huella La huella En cambio si le disparas No puede hacer Es por asfixia Aparece 1.4 metros Bajo tierra Con una losa de cemento Encima En una toma De haitianos Y dentro de una maleta Dentro de una maleta Amarrado De sus dos pies Más su mano derecha Y solamente con la mano izquierda Libre Así es No hay extorsión No hay solicitud de plata Lo matan de forma inmediata Y los secuestros En unos pocos minutos Están muertos O sea el secuestro es bien raro Porque no pidieron rescate Todo lo que ustedes han dicho Y subieron al tiro Subieron al tiro O sea es bien raro No además El mensaje es nítido Y que un comunista Sea asesor del ministerio del interior En temas de seguridad Como que el conde Drácula Asesora un hospital de sangre O sea un banco de sangre O sea es tan rara esta cuestión ¿Qué te puede entender Un comunista de seguridad Si son los principales Instigadores de la violencia Y la destrucción del país Entonces por favor Fueron los mismos Que llamaron A rodear la convención En su momento Totalmente Y son los mismos Que en su momento A través de Camila Vallejo Llamaban a elecciones anticipadas Cuando la constitución política De la república actual No establece ese mecanismo Como una alternativa Presidente de la república Dos veces Pero al menos eso Está dentro de la constitución Al menos tú puedes presentar Acusaciones constitucionales Están en tu derecho A mí no me gustan Creo que es una institución política Pero llamar a elecciones anticipadas Que es lo que te responden ellos mismos Y ellos mismos te responden No el presidente Es legítimamente O sea es legítimamente electo Democrático En fin Y ellos mira lo que hicieron Por favor Hay un tema que a mí No deja de darme vuelta Cada vez más Cuando Ojeda Comienza a hablar Lo que comienza a hablar Y a publicar en las redes sociales Se le pone un objeto de interés En ese instante Ojeda se transforma En un sujeto de interés ¿Para quién? Para el CEDIN pues Para el Servicio Bolivariano de Inteligencia Es evidente Y por eso el mensaje Que se hace llegar Es una maleta ¿Por qué no es dentro de una maleta? Porque hay dinero viajando Ese es el mensaje Para todos los demás Si llegan a Chile Para que no hagan lo mismo Para que no hagan lo mismo Dice ¿Por qué una maleta? Porque llegaste con una maleta Y te vas dentro de una maleta ¿Y por qué te estrangulo? Porque es la forma Que vuelven los traidores O sea No puede ser más nítido el mensaje La cuenta de inteligencia venezolana Tiene dos organismos Que son clave En inteligencia Alternativa La Dirección General De Contrainteligencia Nacional Que se dedica A este tipo de operativos De carácter militar Y el SEBIN El Servicio Bolivariano De Inteligencia Nacional Que lo que hace Es una contrainteligencia De carácter política Son ellos los que persiguen A los opositores Son ellos los que intervinieron En los teléfonos De Leopoldo López Y cabello lo dijo Son ellos los que tienen ¿Cómo se llama? Aldo Este centro de tortura El helicoide El helicoide El helicoide Son ellos los que han detenido A más de 500 personas Que son presos políticos Así es No estamos hablando De una democracia Y de dado cabello Que es el segundo jefe narco Después de Maduro O el principal jefe narco Porque tenemos que pensar Presidente del Partido Socialista Tenemos que pensar Que Venezuela es un narcoestado Es un narcoregimen Así está establecido Por la investigación de la DEA Es un narcoregimen Dijo muy claro Después de lo que vino A hacer Piñera acá Sí Nosotros estamos autorizados A hacer cualquier cosa en Chile Cualquier cosa en Chile Y el mensaje es claro Hay un reconocimiento ¿No? Después de que Piñera Hay una atribución implícita Hay una atribución implícita O directa A mí me parece Un reconocimiento Y me parece asombroso De que no haya una reacción De parte del gobierno Porque cualquier país Hiciese una declaración De ese tipo Cualquier país Digamos medianamente Civilizado Digamos ese tema Otro país Reaccionaría Rápidamente Considerando que es un atentado Llamando consulta al embajador Al menos Consulta al embajador Al menos Pero es un atentado Contra la soberanía Es que ya Ahí está la clave Porque aquí hay una arista Que se ha explotado poco El gobierno no tiene idea De esto Porque se han cargado Solamente de echarla a perder De relaciones internacionales Porque aquí lo que está pasando Es violación de soberanía Del estado de Chile Y eso es gravísimo Entonces al gobierno de Chile En especial al presidente Y a su gobierno Que le encanta ir a meterse Al tema que está pasando En Israel y Palestina Están acusando a Israel En la corte internacional Pelean con el embajador Cada vez que pueden Pero no es capaz De proteger la soberanía De su propio país De Chile Porque acá estamos viendo Que hay brazos Mafiosos De una dictadura Que estarían operando Al interior del país Que secuestran ¿Quién es que ese señor Era un refugiado político? ¿Quién era el estatus De refugiado político? Era el estatus De refugiado político Entonces aquí hay un deber Del estado de Chile Que le dice preocupar Tanto a los inmigrantes A este gobierno Que no fue capaz De proteger a un refugiado Político en Chile Entonces lo que podemos decir Hoy fehacientemente Y sin ningún temor a equivocarnos Es que en Chile Un refugiado político Una persona perseguida Por una dictadura criminal En su país de origen Que pide asilo En Chile El mismo país Que el asilo Contra la opresión En el gobierno El presidente Boric Esa persona Es asesinada Que quede constancia En el gobierno De Gabriel Boric Y con el análisis De José Concha Estamos poniendo término Al segundo bloque De los tres mosqueteros El día de hoy A la vuelta De la poza comercial Estaremos conversando Sobre una crisis educacional Tremenda y brutal Que está afectando Escúchenlo bien Acerca de 220 familias En Tarapacá Particularmente en autospicio Que me van a creer Que no tienen matrícula Para sus hijos Gracias Michelle Bachelet Por tu reforma educacional No más copago No más lucro No más selección Cuánto daño le hiciste No más educación No más educación No más educación No más educación Básicamente ¡Suscríbete al canal! De vuelta muchachos De vuelta ya En el tercer bloque De los tres mosqueteros De hoy día Súper lunes Que no fue tan súper Pero sigue siendo lunes Dicen que el súper 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 Según Bachelet Me olvidás Sería el miércoles Mucho miércoles amiga Porque parece que ahí Entran todos los colegios Como que los hacen entrar Gradual Entonces ya el miércoles Tenemos ¿Cómo estuvo tu súper lunes? Mi lunes estuvo intenso Yo me levanté temprano Fui a dejar Niño al colegio Y de ahí Estuve trabajando Todo el día Así que ya partí A las seis de la mañana Bien ¿Alguien más con súper lunes? No yo no Todos los días Todos los días son iguales Ahí se me da en pie A hacer su justicia Yo creo que este es El último año En que no voy a tener Súper lunes A costar del próximo Ya voy a tener que Llevar a mi hija Al jardín Al playroom Muchachos nos metemos En un tema de contingencia Nos llega una noticia Desde la región de Tarapacá De la zona norte De nuestro país Un lugar que ha estado Caracterizado por El abandono Y la migración Efectivamente Así es Se contactó conmigo Lucrecia Mena Que acaba de levantar Un movimiento Que se llama Movimiento Tarapacá Se levanta Ningún niño sin aula Quien denunció Que más de 200 familias No tendrían matrícula Para sus hijos En este nuevo año escolar En la región Según información Que consigna La estrella de Iquique Lucrecia Mena Que es integrante De este movimiento Explicó que se contabilizan Cerca de 220 familias Que están en esta situación Muchas familias Tienen hasta dos o tres Niños sin colegio El foco principal En la comuna De alto auspicio Dos tercios De alto auspicio Corresponde a Tomás También hay familias De otras comunas De la región Como Iquique Y Pozo Almonte Lucrecia ¿Estás por ahí? Sí, hola Panchito Hola a todos En el estudio Hola, ¿cómo estás? Hola Lucrecia, bienvenida A los tres mosqueteros Del día de hoy De verdad Nos desayunamos Del día de hoy Con esta terrible noticia Que da cuenta De un estado ineficiente Para otorgar Un derecho social Básico Digno Humanizante Transversal Interseccional Algunos dirían Que incluso patriarcal Como el derecho A la educación Y finalmente No hay matrícula ¿Qué sucede en Iquique, amiga? Oye, sí Tal como ustedes Lo mencionan al comienzo El abandono Que está en nuestra región Por falta de competencia De la autoridad Es terrible, Pancho Hoy día nos encontramos Con esta problemática Que yo la declaré Como una emergencia Educacional En la región Más de 200 familias Oye, si me voy a equivocarme Yo creo que 700 personas 700 niños Sin derecho A la educación Acá en Tarapacá Tenemos el problema Con este tema De esta ley Absurda De la educación Donde lo que busca Más que apoyar A la familia En un proceso educativo Es entregar dificultades Para poder Adquirir un proceso De admisión adecuado Y hoy día Nos vemos enfrentados A esto, Pancho Es terrible La situación Que estamos viviendo En Tarapacá El abandono El abandono total En educación Hoy día Y esto afecta Directamente A todos los niños De la región De Tarapacá Principalmente Porque efectivamente Podría organizarse De la comunidad Y hacer un colegio Y darle solución Con esos 700 niños Tenemos la matrícula De un colegio Con un establecimiento Completo Pero no se puede hacer Eso es tremendo Así es Por eso Nosotros lo que buscamos Hoy día Es poder Llegar al Congreso Que existe una modificación De ley Que nos va a permitir Poder garantizar A estos niños Que tengan una educación De calidad Y por supuesto Que puedan estudiar Como corresponde Oye Nos decían En el rodilla En el ministerio Que fuimos a hacer La presentación Nos decían Estamos trabajando Para ustedes Estamos solucionando La problemática ¿Qué problemática Están solucionando Si hoy día Ya partieron las clases Partió el proceso escolar 2024 Y ellos están Sin colegio alguno Yo te digo A simple El simple sondeo Que hemos hecho Son 700 niños Pero el año pasado Teníamos muchos más Uy Ellos se comprometieron A trabajar Y no han trabajado Por nada Bueno de hecho En Atacama También se comprometieron A trabajar Y tuvieron todo el verano Pero parece que se fueron Se fueron de vacaciones Porque no hicieron Ninguno de los arreglos Y efectivamente Tenemos al ministerio Dando explicaciones De lo inexplicable Por lo tanto Podríamos decir El ministerio Tiene absolutamente Abandonado Y las reformas Son evidentes De que De alguna forma Empeoraron La situación Anterior ¿Debieran a tu juicio Retroceder Esa reforma? Debieran retroceder Por supuesto Y debiéramos De verdad Modificar la ley Y ojalá Ahí los parlamentarios Se unan Porque esto Es una medida Transversal Esto no es Un sector político Solamente Acá tenemos Que unirnos Todos Por una necesidad Y una real necesidad De la gente De Tarapacá Por contar Con la educación Para sus hijos Hoy Ayer veíamos A papás Colapsados Hemos hecho Todo lo que Teníamos que hacer En la región De Tarapacá Y créanme Que sin ningún resultado El Mineduc Atiende a puertas cerradas Nos hacen ingresar Y la respuesta Esperemos el proceso O si no Incríbanse para examen Una pregunta ¿Qué edad tienen Los niños afectados? ¿De qué edad son? Mira Están desde Primero básico A media Hasta cuarto medio De todos los niveles Educacionales Están Todo oye De todos los niveles Qué horror Lucrecia consulta Ustedes ya levantaron Esta agrupación Que se llama Tarapacá Se levantan Ningún niño sin aula Me imagino Por lo que hemos conversado Que ya han mantenido Ciertas conversaciones Con la Seremia de Educación De la región Y también con el Ministerio De Educación ¿Cuáles son los siguientes Pasos de la agrupación Para seguir recolectando Casos de niños Que estén sin educación El día de hoy? ¿Y cuáles son Los próximos pasos políticos De ustedes como agrupación Para intentar modificar esta ley? Mira Lo que estamos haciendo Viendo a la gente Hoy día ya llevamos Ayer llevábamos Doscientas familias Hoy día ya llevamos Cuatrocientas familias Incritas en ese link Donde hay más Como te dije Ochocientos Setecientos niños ¿Cuál es el link? Y estamos trabajando En eso Reunimos las firmas Correspondientes Y ahora vamos a Generar A través de los abogados Que también los tenemos Ya por apoyo gratuito Vamos a poner un recurso De protección A todos los niños Que están hoy día Desprotegiendo Su derecho de educación A Tantarapacá Muy bien Lucrecia Queríamos agradecerte Este contacto Estamos bastante preocupados Desde acá de Santiago Los tres mosqueteros Por la crisis educacional Que está atravesando La región de Tantarapacá Que se suma A lo que está sucediendo En la región de Atacama Te deseamos toda la suerte Por favor repite Para terminar este contacto Telefónico El link Donde el resto de los padres Se puedan sumar Para saber cuál es El catástrofe real De alumnos sin educación Oye A Tantarapacá Se levanta Ni un niño sin aula Pueden ingresar a la página Y ahí van a encontrar Todos los links correspondientes Para poder optar Y apoyar Esta Oye Esta No es una lucha de nosotros Sino que son toda la región De Tantarapacá Que está en esta emergencia De educación Así que Agradecerle a ustedes el espacio Y esperamos poder tener Cobertura nacional Y que no nos sigan abandonando Como estamos hoy día Abandonados por parte de este Que no ha hecho nada Por la región Lucrecia Te queríamos agradecer Este contacto telefónico Lamentablemente La conexión está Bastante debilitada Se nos corta A veces La voz de la vocera Lucrecia Mena De este movimiento Tantarapacá Se levanta Ningún niño sin aula Y desde acá Te deseamos La mejor de las suertes Para que se revierta Esta trágica situación Y los niños tengan acceso A un derecho Por el que supuestamente Este gobierno lucha Que es el derecho A la educación La verdad es que Por la lucha Del derecho a la educación Los que hoy día Son gobiernos Que fueron los que levantaron Todas estas Estos llamados Pensemos El 2006 El 2011 Lo único que han logrado Es destruir aún más La educación La educación en este país Es un desastre Hay que decirlo tal cual No solo Los niños No leen O sea digamos Leen y no entienden Lo que leen Porque eso es una realidad No solo No solo El chileno promedio Maneja una cantidad De palabras Que es muy básica Sino que ahora A través de la ideología De la no selección Del que no puedan Los privados organizar Se generan situaciones Como esta Porque esta situación En otra circunstancia La comunidad organizada Podría haber creado Un colegio ¿Por qué no? Los padres pueden crear Un colegio Porque tiene que ser El Estado Esto que está sucediendo Es algo creado Este es un mal creado Este es una hambruna Deliberada Por parte del Estado Amiga No por favor Nos quedan 5 minutos Y los quería cambiar de tema Pero si quería hacer Un resumen de 30 segundos Dale No o sea al final Esta generación Llegó al poder con esto Utilizando la educación Pero ellos experimentaron Con otros Porque ellos no vivieron La educación pública Yo te lo digo Como hijo de la educación pública Yo viví en carne propia Como ellos La izquierda destruyeron La educación pública Déjame adivinar Institutanos No 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 Yo soy de región Yo soy de región Así que más dolor todavía Entonces ellos jugaron Con los más pobres Y con la clase media Eso hizo la izquierda en Chile Utilizó a la clase media Y a los más pobres Jugaron con la educación de ellos Destruyeron los sueños De miles de jóvenes ¿Para qué? Para llegar al poder Y ahora que están en el poder No les interesa Se lavan las manos Y se hacen Uf No nos equivocamos Como lo dijo la alcaldesa Quinta Normal Uy No nos equivocamos Últimos 4 minutos del programa Y quiero ir con la última noticia Que vamos a alcanzar Para analizar el día de hoy Guerra civil en la derecha El fin de semana El presidente del partido republicano Arturo Esquela Dio una entrevista Al diario La Tercera Si no me equivoco Mercurio 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 Donde señalaba No buscamos tener una alianza política Con partidos de centro Me parece una declaración Bastante atingente Porque es la línea política Del partido republicano Nosotros estamos preparándonos Para competir en todos los lugares En donde sea necesario Contar con una alternativa republicana Todo indica que Las Condes Es uno de esos casos Donde vamos a competir Salió a contestarle Pepa Hoffman Secretaria General De la Unión de Proyecto Independiente Que sostiene Es insólito Que el partido republicano Quiera transformar El sector oriente En una guerra civil Al interior de la derecha 250 comunas Están en manos de la izquierda Y nos gustaría verlos Compitiendo ahí Les dejo la pregunta Muchachos Que la quiera tomar Mala declaración Cerremos un poquito La hacha de guerra El objetivo más importante Tenemos que salvar Chile En esta próxima elección La gente nos pide unidad Y parece que no estamos lográndolo Bueno Yo siempre he dicho Que las cruzadas se perdieron No porque los cruzados Fueran malos Sino porque los cristianos Se dedicaron a pelear entre ellos Y básicamente La única cruzada exitosa Fue la primera Y el resto son todo un desastre Y eso es lo que le pasa A la derecha La derecha cuando tiene Todo que ganar Porque efectivamente Tiene todo que cosechar De lo mal que lo ha hecho Este gobierno Y lo lógico sería pensar Que el próximo gobierno Es un gobierno de derecha Sin embargo Se están preocupando De hacerlo mal Porque como dice Yo siempre cito Daniel Ferguson Cuando dijo Que los gobiernos Y las personas Se autoarrogan El derecho De ser estúpidos Están siendo estúpidos Está siendo estúpido Arturo Porque yo creo que sí Que se necesita el centro Y que podemos replicar Ese 62% del rechazo Que sería maravilloso Y es más Con toda la gente Que podamos conversar Y que podamos trabajar Debemos trabajar Y eso es un deber país Muy de acuerdo Pero más allá de eso Creo que El caso de Peppa Hoffman Sus epítetos Son tremendos Que no ayudan Todo lo contrario Siempre tienen Esa actitud Como de De que De querer figurar De que De verse los más lindos Yo no sé Por qué les gusta tanto ¿Cuál es la declaración más dura? A ver Aquí lo que se necesita Es menos escenario Y más backstage ¿Ya? Y por lo tanto Yo lo llamaría A bajar las plumas A bajar los epítetos Porque la carrera No está ganada Y si se pierde Va a ser por ustedes José Ignacio Concha Su última reflexión Para terminar el programa A mí me encantaría Y yo soy muy de derecha Muy de derecha Yo no soy ni de centro Yo soy muy de derecha Y por eso lo digo con dolor también A mí me encantaría Que mi sector político Estuviera peleándose De verdad Dándose codazo Empujones Por ir a pelear Las comunas populares Por recuperar Viña del Mar Por recuperar Valparaíso Por ganar en Talca Los Ángeles En Rancagua En Concepción Me encantaría Que esa fuera la pelea Y que las entrevistas En los diarios Fueran por eso Por ir a ganarle a la izquierda Cada milímetro Porque aquí El objetivo político Es que los que están gobernando Dejen de gobernar Porque cada día que pasa El daño Se lo hacen a Chile Y nuestro deber Es recuperar Chile Salvar Chile De aquellos que lo están destruyendo Con su odio Con su miseria Con su destrucción Y la derecha No puede renunciar A ese deber ineludible E histórico De salvar a esta patria De este marxismo recalcitrante Que solo a punta de odio Nos está dividiendo Y destruyendo cada vez más ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Con esa tremenda reflexión De José Ignacio Concha El día de hoy Porque Luchito ya me dice Que nos estamos quedando Sin programa Se terminan los tres mosqueteros El día de mañana Como siempre A las siete de la tarde En vivo y en directo Por Agricultura TV En repetición de ocho Nueve de la noche Por el dial de la noventa y dos punto uno Yo me despido el día de hoy Y despido disculpas Por no estar el día de mañana Pero me tengo que ir a Chillán Y no me voy engañado Para Chillán No voy a buscar a mi hija Que está de vacaciones En la casa de su abuelo Pero queda al mando Del buque Como siempre Como siempre debió haber sido Magdalene Berberá ¿Usted se hace caso? Yo me hago cargo Yo me hago cargo ¿Por cuánto tiempo? Por pocos días Pero por algunos ¿Cuándo se nos va a Europa? Me voy el próximo lunes A Cecilia entiendo Me voy a la chichilla ¿Te quedan cupos O ya está vendido el viaje completo? Está totalmente vendido Pero los que quieran sumarse A los viajes Pueden sumarse en junio A la Alsacia En agosto A Irlanda Escocia O en octubre Al Danubio Ya caché Pancho quiere hacer Los mosqueteros de Europa Vamos a hacer mosqueteros de Europa No hay problema Si me invitan voy Nos podemos sacar una foto Ahí Como con un palacio detrás Así como para Me pongo comunista Me gusta la cosa gratis Muchachos Muchas gracias por haber participado A los temas mosqueteros del día de hoy Aldo Duque Candidato alcalde por la comuna de Santiago Centro José Ignacio Concha Nuestro querido mosquetero que está acá Lengua bien afilada Hay que decir Lo está ganando titularía Y nuestra querida Magdalena Mervirá La reina Que mañana Les trae el concurso de regalos de libros Mañana Anunciamos el concurso Y ya íbamos a determinar Cuando lo vamos a hacer el sorteo Porque estaba pensando Que lo puedo hacer Desde Sicilia Para darle más tiempo Porque tenemos que tener los libros Hacer las gráficas Me encanta Hay un poco de tiempo Pero no se preocupen Yo Desde allá Y es más Podemos hacerlo con un live Live Desde Sicilia Mira Andrea Bocelli Los Viajes a la May De aquí Con nuestra tremenda idea De Magdalena Mervirá Ponemos término El programa del día de hoy Chao 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 De Magdalena Mervirá De Magdalena Mervirá